Oye, cómo me ha gustado lo de la intervención de Félix cuando lo de España. O sea, ha sido un zasca detrás de otro. Es que, bueno, aparte de que es que yo creo que es que es un problema de la izquierda. Es que se creen que la idea de España no es de derecha, sino que es también suya. Y yo creo que ahí han perdido los papeles. Han perdido los papeles completamente. Y yo no sé si es que le molestaba que defendamos a España, que defendamos a la nación española y la unidad de España y ellos han quedado fuera de juego. La verdad es que tu intervención ha sido buenísima de emocionarse y de hecho les ha dolido mucho, ¿eh? Se han ido fastidiados. Por culpa, y se has fastidiado, y se has pillado, pero bien. Por eso me han insultado. Sí, sí, sí. Se han metido a más hasta que un recolado redondo y no tenían un argumento y que venga gente de categoría a hablar de eso. Yo no creo que sea una cosa que sea solamente de un partido, es de todos los españoles. Claro, pero ahí... Sí, pero luego da muchos datos de lo que hacen ellos. Y claro, lo que decías tú cuando... Es que nos acusen de defender la unidad de España y yo estar patrocinando, que Tegui vaya a las instituciones... Defendiendo terroristas y asesinos. Sí, en cambio están en contra de la unidad de España. Esto ha sido increíble. Pero tú has estado feliz, vamos. Bueno, bueno, yo tenía los pelos de punta y todo. Sí, pero es una cosa, por eso te han insultado, porque los de Podemos se empeña en cada pleno, ¿os dais cuenta? Porque es verdad que el PSOE y Ciudadanos son respetuosos en sus turnos, pero estos intentan en cada pleno montar el lío, bueno, como están haciendo en todos los ayuntamientos. Es lo que hay. Es lo que hay, el respeto. Pero les han dado el recride que tienen que montar en todas las administraciones. Es una naturaleza. Así es. Que le sale, le sale, le sale. ¿Vosotros os imagináis que uno del PP le diga a uno del Podemos, no tienes vergüenza a la que nos hubieran montado? Pero ellos creen que pueden decirlo. Sí, pero cuentan que nosotros somos más respetuosos. Eso es. Que están por encima de la administración, de las leyes, de todo. Y están en otra órbita. Sí, sí. Bueno, ha sido un gran pleno. Y la intervención sobre España está muy bien, que además ha hablado de nuestros principios básicos, de lo que queremos. Así que fenomenal. Muy bien, feliz. Muy bien, feliz. Bueno.